Este es el gran secreto de los panaderos. Esto es lo que hacen con el pan viejo. En un sartén agregaré 7 panes que están un poco viejos y les agregaré 800 mililitros de leche. Dejamos reposar por 5 minutos o hasta que estén bien blanditos. Si no quieres esperarlos agregamos directamente a la licuadora. Le ponemos media taza de azúcar, 3 huevos, 2 cucharadas de fécula de maíz. Tapamos y licuamos a máxima velocidad por un minuto o hasta que estén bien integrados estos ingredientes. Ya bien licuado reservamos por un momento. A continuación agregaré media taza de azúcar en un molde. Esparcimos muy bien y dejamos hasta que el azúcar esté bien derretido. Ya bien derretido el azúcar lo esparcimos por todo el molde, dejamos enfriar un poco. Ya bien frío agregamos nuestra mezcla, tapamos con papel aluminio. En una olla agregamos 500 mililitros de agua y el zumo de un limón. Esto es para que no se negre nuestro molde. Agregamos el molde y ponemos a cocinar por 40 minutos. Pasados los 40 minutos estará listo, retiramos de la estufa y solo queda disolvido.